El Grupo Corporativo del Norte presenta De frente De frente con Patricio Pérez Los personajes que hacen noticia De frente con Patricio Pérez Un saludo cordial a quienes nos miran en el mundo A través del canal ENTV En una nueva comparecencia con un personaje imabureño En esta ocasión me permito presentar al Capitán Nelson Félix Navarrete Alcalde del Cantón Ucuquí En años anteriores Ucuquí prácticamente pasaba por desapercibido Un cantón pequeño de gente buena, de gente amable De gente que producía Pero de un momento a este Ucuquí se transformó Y vale decir también que coincidencialmente El Capitán Nelson Félix Hoy actual alcalde del Cantón Ha vivido momentos históricos también Fue él el que propuso en el Congreso Nacional La creación del Cantón como tal Señor alcalde, bienvenido, muchas gracias Y hablando de momentos históricos Hoy también está viviendo un momento histórico Al tratar también de dar el aporte, el sustento Para que la ciudad del conocimiento sea una realidad ¿Cómo está el proceso? Señor alcalde, quisiera que nos comenten Gracias al norte de televisión Bueno, esta ha sido una lucha que más permanente Siempre pues tratando de hacer una política del bien común Siempre el bien personal Lo que me duele al bolsillo Es algo latente, difícil No, yo estoy en el zapato de aquella gente Donde sigo intervenida ¿Usted no era aquella gente afectada? No tanto afectada Porque digamos, haciendo un análisis En el 2005 hubo un estudio de suelos Juntos con AME, el municipio El mismo Magab Y tuvieron tiempo suficiente Si estuvieron en la categoría 4, 5, 6 Para recategorizar sus tiempos O la categoría 5 más o menos está a 6 mil No, la 4 está entre 8, 9 La 3 está entre 12 y 15 No, pero ellos se quedaron con categoría 6, 7 y 8 Porque pasaron Exactamente, esos números ¿Qué relación tienen con la parte económica? Con la parte económica que por propia voluntad De ellos devaluaron sus propiedades Ya El objetivo pues pagar menos al municipio Declararon cero utilidades al SRI Las tierras para el Estado, para el municipio No eran productivas Y bueno, es una consideración pues Que lo hace todo ecuatoriano Esta situación se trastorce Exactamente Cambió digamos esa realidad En los actores momentos En que ya la sociedad del conocimiento Empieza a ser una realidad Si, yo tengo el caso De un personaje que compró Unas hectáreas hace 4 años Compró en 12 mil Y la escritura le hizo poder Que compraba la hectárea de 2 mil Ese amigo está de mal Claro Entonces ¿Eso fue generalizado señor alcalde? Con respecto a los terrenos productivos Que en un momento dado Pedían una revalorización Ahora sí Pidiendo que el costo sea Digamos real Bueno, la mayor parte De las tierras afectadas Son herencias Herencias de familias Que han estado dedicadas A la agricultura Por mucho tiempo Y en otros pocos casos Es gente que ha comprado Hace 20, 10, 5 años atrás Pero como productores de agricultura Con la experiencia que ellos tienen Porque en esta zona Va a ser una zona De investigación científica El Urcuquí Tenía dos cadenas productivas La una Agricultura y ganadería La otra El turismo Que comiencen con esta administración En el sonrero Y la desarrollan Y ahora Ciencia, tecnología Innovación E industrialización Entonces Cambia la figura De Urcuquí A ser conocida No solamente En el ámbito local Como Iguabuna Ni como Ecuador Sino en el ámbito Latinoamérica Y mundial Claro que sí Entonces ¿Qué más tiene usted Señor alcalde Para creer De que lo que usted Me está diciendo Va a ser una realidad? No, es una realidad Están ya Interviniendo Han comprado Algunas haciendas Otras están en proceso De negociación Muy pocas Quedan ya Para el asunto Del reavalúo Que me han pedido Últimamente Estamos Estamos Identificando Dentro De lo que Contempla La ordenanza Del cantón Para que Tengan un justo Precio El municipio En este caso Lo que ha sido Es un facilitador Tanto para el gobierno Como Para las personas En este caso Intervenidas O en el caso De los reavalúos La cosa cierta Tiene su derecho Vivimos Una etapa Una época De derechos Es un derecho En un momento dado Parecía De que los propietarios De esas tierras Productivas Obviamente Un poco como que Iba convirtiéndole En una bomba De tiempo La situación ¿Cómo aportó El municipio? ¿Cómo aportó El gobierno Para que las aguas Se calmen Para que las aguas Vuelvan a su cauce? Bueno Esto fue un impacto Como un sismo Como un terremoto Algo que Seguía Y no había Seguía Y nada No tembló la tierra Y Atengas en las consecuencias Entonces Fue difícil El asunto del municipio De socializar Especialmente Las comunidades Estaban mal informadas Que se les iba a desalojar Que se quedaban Sin fuentes de trabajo Pero no Se ha logrado Con paciencia Hablando la verdad La verdad A través del tiempo Se impone La mentira Por más mentira Bondadosa que sea Con el tiempo Desaparece Y eso es lo que Nosotros hemos hecho Sumados a Las políticas De ese decir Del gobierno En esto de la socialización La intervención Y miren Y ahí esto Se ha aprovechado Cuatro comunas Han sido Centros poblados Han sido declaradas Comunas Le dimos El derecho jurídico A estos centros poblados Para que se desarrollen Y sean parte En sí mismo En la ciudad De conocimiento San Vicente Está Tapia Pamba San Antonio Armastola En ese marco De cosas Señor alcalde No era estratégico Mantener por ejemplo El aeropuerto de Ibarra O la pista de aterrizaje Del aeropuerto de Ibarra Que ya Prácticamente desapareció Bueno Nunca fue el aeropuerto Mal nombrado aeropuerto Y entonces Aquí pues Fue una falencia De los mismos Ibarreiros De la empresa privada De no crear El desarrollo De la aviación mayor Nunca Por la cercanía De Ibarra A Quito Pero sí De la parte operativa De la aviación menor Taxis aéreos Para qué Le veía fácil Para el turismo Señor alcalde En base a su visión Y en base a su conocimiento De lo que De cómo se va proyectando Esta ciudad De conocimiento Hay ciertos riesgos Que se presentan En función De lo que quiere La población O no O esto va a ser Todo positivo Bueno Cuando hay El beneficio Colectivo Cuando hay La transformación Todo Todo viene En conjunto Pero hay que estar Latentes Invisibles ¿No? Y muy preocupados De que no se nos Venga las cosas malas Ya ¿Cuáles serían esas? ¿Cuáles podrían ser esas? Asunto de delincuencia Va a venir gente A trabajar Un cuqui Pero nuestra respuesta Como un principio Primero Nosotros cuquiremos Tanto en mano De obra calificada No calificada En servicios De camionetas De taxis De volquetas De transporte Pesado Primero los grupos Que ven Y después Todo el país Vamos a matar Es difícil Así es Háganos un pequeño recuento ¿Cuánto espacio Para la ciudad De conocimiento? ¿Para cuándo Estaríamos ya Hablando de realidades Concretas? Y sobre todo No sé ¿Cuánta inversión Se hará en esto? Bueno Para este año Lo ha dicho Señor Presidente Hay 600 millones De dólares En el 2013 Comienza A funcionar Y a la universidad En Monocono En lo que es Agronomía De plenaria Electros Hay otras facultades Seguirá construyéndose Más o menos Después de 5 años Dos situaciones finales Señor alcalde Si tuviera usted Palabras para calificar Lo que significa La ciudad de conocimiento Para el que Para la provincia Y la región ¿Qué tenemos Que tenemos que utilizar Aquí vive Una verdadera Transformación Revolucionaria Cambio de época Cambio A lo que es La ciencia La tecnología La innovación Y la industrialización Dentro de las ciencias Cosa que No lo hemos tenido Hemos sido tenaces En la agricultura Hemos comenzado A desarrollarnos En el turismo Pero ahora Este reto Es para todos Los buquireños Especialmente Para Inbabura Inbabura Es un ícono En la parte del país Y en la parte continental Entonces Nos están viendo Y esta hermosa provincia Pues con este gran proyecto Nos hace siempre Estar en mejores condiciones Y vamos adelante Inmogereños Y vamos adelante Por buquireños Que esta es nuestra verdad Este es nuestro horizonte Y un horizonte Que siempre Los buquireños En todo El tiempo Han buscado Para decirle Urcuqui luchó 45 años Para campeonizarse En Urcuqui Habido grandes hombres Como el cañón Como Abelardo Moncayo Que fue un luchador Y amigo Ímpimo De Loyal Parque Entonces Tenemos Grandes figuras Grandes ejemplos La gente que luchó Por las aguas En el 44 Como Juan Sergio Salvador Alfonso Vázquez Y bueno Sería Grande La gente Y ejemplo De mujeres Luchadoras Compartivas Revolucionarias El Loyal Parque Estuvo en Urcuqui En muchos de sus Estierros Que lo hacía A través de Colombia Venía de Esmeralda Y su amigo Abelardo Moncayo Colorado Moncayo Todavía Existe Esa familia Moncayo Finalmente Señor Alcalde ¿Usted está consciente De que está pasando La historia Por hechos fundamentales En la historia De Urcuqui? La historia Se lo hace En la vida Lo que cuente Al futuro Eso no importa Lo que importa Es lo que se hace Cada día Mi servicio Como amor Al país A Urcuqui A mi tierra natal Y bueno Como amor Inmadura Correcto Muchísimas gracias Gracias al capitán Nelson Félix Navarrete Alcalde del Cantón Urcuqui En el norte de Grecia El grupo corporativo Del norte Presentó De frente De frente Con Patricio Pérez Los personajes Que hacen noticia De frente Con Patricio Pérez